El diseño industrial es una disciplina que no puede trabajar sola para atender una situación tan compleja como todas las que se presentan a raíz del posconflicto, por ejemplo en un territorio como el Valle del Cauca que presenta una diversidad de situaciones, entonces sin embargo es claro que el diseño industrial es una disciplina que permite configurar desde la parte más tradicional, desde la teoría más tradicional del diseño configura objetos, pero hoy en día el diseño industrial es capaz de configurar soluciones sociales, soluciones que conjuguen a las personas, que las sienten hablar y sobre todo que permitan que esas personas aprovechen su capacidad productiva, su capacidad creativa, su capacidad de desarrollar nuevas realidades y de construirla asociado a qué sabemos hacer, qué queremos, qué podemos hacer y cómo podemos convertir eso en capacidades productivas que nos permitan emprender, generar recursos, capacidades, juntarnos como población, desarrollar alianzas estratégicas y lograr autodeterminarse A propósito del ejercicio de la Universidad Nacional y su responsabilidad efectivamente como universidad pública, como la universidad más grande que hay en el país, pues está la responsabilidad de ver entonces cómo articulamos todos esos saberes, todas esas capacidades, todos los conocimientos y las historias de vida de las personas para hacer que en el cotidiano las personas logren desarrollar sus propias capacidades y ponerlas a dialogar con las capacidades de los demás que hasta hace un tiempo hubieran sido desconocidos y ahora van a ser conocidos y probablemente gente con la que se trabaje de manera conjunta ¡Gracias!